Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que el reino que nos prometió llegue pronto a nuestro corazón que el amor que tu Hijo nos dejó habite entre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén y en el pan de la unidad Cristo danos tu la paz y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en tentación y ten piedad y ten piedad del mundo no permitas que caigamos en tentación y ten piedad y ten piedad del mundo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor gotas de fe y esperanza para hoy jueves 6 de julio del año 2017 hijos de Dios del evangelio según San Juan capítulo 1 versos 11 al 12 la palabra vino a lo suyo pero los suyos no los recibieron pero a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad para ser hechos hijos de Dios palabra de Dios hermanos cuando Jesús vino al mundo muchos no lo recibieron bien pero a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios ser hijo de Dios hermanos es nacer de nuevo es saber que la luz verdadera ilumina el mundo entero y a cada persona que en él mora es reconocer que la palabra se volvió hombre y habitó entre nosotros es comprender que a través de él Dios nos ofrece el amor y la verdad hermanos ser hijo de Dios es tener la seguridad que somos bendecidos con las riquezas de un incomparable amor un amor que derrama en nosotros gracia sobre gracia un amor que jamás nos dejará sino que nos llevará seguros hasta la eternidad por eso te invito a que vivamos este jueves con esa alegría con la alegría hermanos de sabernos hijos de Dios protegidos y bendecidos por el Padre oremos Señor Jesús gracias por haber venido al mundo y darme tu salvación soy hijo de Dios gracias a ti que tu luz Señor brille en mí en el día de hoy para que otros conozcan a través de mí las riquezas de tu amor te entrego las labores de este día te entrego mi vida te entrego mis proyectos te entrego mi familia mi trabajo mi comunidad mi iglesia y mi país confiando siempre en Jesús misericordia y bondad amén hermanos y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas amén te invito a que nos visites misioneros divinamisericordia punto com misioneros divinamisericordia punto com ahí podrás escuchar estos y muchos mensajes más y podremos seguir creciendo en la fe durante todo el día verás en la página diferentes segmentos al igual que en Facebook bajo Dios en mi caminar por el momento desde aquí los misioneros de la divina misericordia oramos por usted y le deseamos una bendita y feliz jornada amén amén